Yo vengo del norte y soy de Chihuahua Yo traigo pistola y me quiero rifar Soy un tejano de mucho valor Que viva mi tierra palabra de honor De arriba el norte eso no hay que dudar Se gana dinero para disfrutar Mi orgullo lo tengo salirme a pasear Yo con mi morena voy a vacilar Recuerdo los traigo de tierras norteñas Las horas felices que no olvidaré A mí esos recuerdos que siempre me matan Que nunca en la vida yo te olvidaré Arriba el norte eso no hay que dudar Se gana dinero para disfrutar Mi orgullo lo tengo salirme a pasear Yo con mi morena voy a vacilar Yo soy del norte es mi tierra natal Paseo donde quiera como lo verán Ya me despido cantando canciones Y siempre alegrando a los corazones Arriba el norte eso no hay que dudar Se gana dinero para disfrutar Mi orgullo lo tengo salirme a pasear Mi orgullo lo tengo salirme a pasear Yo con mi morena voy a vacilar Me orgullo lo tengo salirme a pasear Amén Gracias por ver el video.